Piensa que yo vivía al frente de la René Schneider Era amigo del Chano Kaka Igual me daba su gusto que se me apareciera Jesús en el colegio Al pasar por ese pasillo que estaba oscuro Yo a tu edad no leía tantas novelas negras Yo a tu edad me rompía el lomo Siguiendo a idiotas yo nunca fui Ni seré tan valiente como tú Piensa que yo jugaba en ranques Y nunca me pusieron de titular en el campeonato David era tan bueno Y escuchábamos a Gilda Camino a Temuco En el bosque daba las herramientas Yo rezaba Yo a tu edad era tan lampiño como fui defecto Yo a tu edad no escuchaba a nadie si no era un pura Yo nunca fui ni seré tan brillante como tú Dale, vas por buen camino Dale, vas por buen camino Yo a tu edad no escuchaba Yo a tu edad no escuchaba Yo a tu edad no escuchaba